Usted está sintonizando LRK 355 Radio El Tiempo de Dios FM 94.1 Radio El Tiempo de Dios vive para evangelizar El Tiempo de Dios te invita a compartir el siguiente programa Don Jorge Bergoglio bendiga mi cruz Francisco primero brindanos tu luz Caminemos juntos por las huellas de Jesús Buenos días queridos amigos y amigas oyentes, buenos días Edith Buenos días Padre Carlos, buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana santiagueña En esta mañana que celebramos a la Virgen, la actividad de la Virgen Así es Bueno, todos los sábados recordamos a María, pero en este día especial nos acordamos de ella Y maravillosamente también el Papa nos ha regalado el miércoles pasado una catequesis sobre la Virgen María Como mujer de oración Así es, ha venido haciendo un recorrido, invitándonos a nosotros a hacer un recorrido el Papa Francisco, ¿no es cierto? Para profundizar en esta experiencia de oración de todos los que confesamos una fe Así es, el miércoles pasado Francisco nos habló de la oración de Jesús Hoy nos habla de la Virgen María como una mujer orante Y así comienza su catequesis del día miércoles pasado En nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy encontramos a la Virgen María como mujer orante La Virgen rezaba Cuando el mundo todavía la ignora, cuando es una sencilla joven prometida con un hombre de la casa de David María reza Podemos imaginar a la joven de Nazaret, recogida en silencio, en continuo diálogo con Dios Que pronto la encomendaría a su misión Ella está ya llena de gracia e inmaculada desde la concepción Pero todavía no sabe nada de su sorprendente y extraordinaria vocación Y del mar tempestuoso que tendrá que navegar Algo es seguro María pertenece al gran grupo de los humildes de corazón A quienes los historiadores oficiales no incluyen en sus libros Pero con quienes Dios ha preparado la venida de su Hijo Bueno, aquí nos presenta el Papa Francisco a esta mujer orante, ¿verdad? Que es María Y que cuando todavía el mundo la ignora El mundo la ignora, no la conoce Ella en el Magnífico dirá Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz Pero mientras tanto María es esta joven Esta humilde joven de Nazaret De la que nadie habla, nadie conoce Y sin embargo María comienza ya Bueno, desde siempre, desde su niñez María fue una mujer orante Pero, digamos, en este momento en que ella va a recibir el anuncio del ángel Esa oración comienza a ser más fuerte Así es Y aquí el Papa nos está diciendo Cómo ella profundizaba la experiencia de la oración Y maduraba la misión aún sin comprenderla ¿No? Todavía no sabe nada de su sorprendente y extraordinaria vocación Nos dice el Papa Exacto Dice María No dirige autónomamente su vida Espera que Dios tome las riendas de su camino Y la guíe donde él quiera Es dócil Y con su disponibilidad Predispone los grandes eventos Que involucran a Dios en el mundo El Catecismo nos recuerda su presencia Constante y atenta En el designio amoroso del Padre A lo largo de la vida de Jesús Una primera característica, ¿no? Sí Digamos que una de las condiciones del hombre de fe Es que nos tenemos que dejar dirigir por Dios Y qué difícil que es, ¿no? Así es Ejercitar la sólida Perdón Ejercitar la disponibilidad La predisposición A escuchar la voz de Dios Claro La docilidad ¿Cuánto nos cuesta entregar nuestra libertad a Dios, no? Y en esto también hay un sometimiento de nuestro juicio De nuestra inteligencia A los designios providenciales de Dios Que no siempre se entiende ¿No? Y es San Lucas, sobre todo, el que maravillosamente describe con una frase En la vida de María María conservaba todas estas cosas en su corazón ¿Cuántas cosas no habrá entendido, no? Exactamente ¿Cuántas cosas le habrá costado comprender el sentido, el porqué? Porque María no solamente es la mujer orante Sino es la mujer discípula Así es Y discípula desde la niñez de su hijo Esto parece muy contradictorio, ¿no? Aquella frase de Jesús Cuando es perdido y encontrado en el templo No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre Cuánto desconcierto, cuánta desazón Cuánto interrogante en esa frase Que Jesús lanza contra su madre y su padre, ¿no? Una madre que reciba eso de un hijo, de un niño De un niño, ¿no? Cuánto para madurar Y cuánto para madurar y cuánto para entender Así es Así dice San Juan de la Cruz en una famosa poesía, ¿no? Sin entender, entendiendo Me parece utópico Pero es un poco así, ¿no? La fe es un camino en donde no siempre se entiende Por qué Dios hace las cosas Y lo que más cuesta entender en este mundo Es la injusticia presente El mal presente en la historia de la humanidad ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué tanto mal presente en el mundo? Y lamentablemente Mañana celebraremos la fiesta de Cristo Rey Y hablaremos San Mateo habla del juicio universal, ¿no? La única alternativa de entender la historia de la humanidad Es desde el juicio de Dios Que será el final de los tiempos Así es En donde cada uno recibirá el premio o el castigo de sus obras Así es Tenemos que trabajar para que seamos llamados benditos Exacto Como dice el relato del Evangelio de mañana Vengan benditos Claro, mientras vamos de camino Yo creo que ese es otro tema que nos cuesta madurar, ¿no es cierto? En la fe Y es entender la justicia Y la misericordia de Dios ¿Qué sé yo? Hay gente que dice Bueno, pero Total, Dios perdona a todos Sí, Dios perdona a todos Pero 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 en el ámbito de la justicia ¿No? Este No es que Dios es tonto Dios Perdona Pero Uno de estos días pasados Escuchamos un pasaje Del Evangelio De Mateo Creo que es Cuando Jesús llora Hay dos momentos en la vida de Jesús En la que Jesús aparece llorando Una es Ante la tumba de su amigo Lázaro Así es Y otra Ante la dureza De De sus contemporáneos El corazón de los hombres El corazón de los hombres O sea Podríamos decir que estas lágrimas Son la impotencia de Dios Y tan grande es la libertad humana Y tan peligrosa nuestra libertad Que le podemos decir No a Dios No al amor No a la vida Sí Y a la vez después reclamamos Por qué pasan estas cosas Por qué no suceden estas cosas Por qué Dios permite Y en realidad es que estamos viviendo una vida sin Dios Si le diéramos a Dios el lugar que le corresponde El primero Entonces las consecuencias serían buenas No sé si viste anoche el programa de Canosa No Bueno No, no he visto Un programa que digamos promocionaron porque esta chica es de ProVida Profesora de la vida ProVida, ¿no? Y presentó dos casos Una chica de 16 años Que ya no tiene 16 años Que iba a abortar Y la historia de un hombre Que es un hijo adoptivo de una chica que gracias a Dios no abortó Que a los pocos días Dio su bebé ¿No? En adopción ¿Por qué hablo de esto? Porque Cuando el hombre se aleja de Dios Pierde el sentido de la vida y de la muerte Entonces Una misma madre se vuelve homicida Es capaz de matar a su propio hijo Y escuchaba el testimonio de esta joven Que quedó embarazada a los 16 años Que no sabía nada Y bueno, ya estaba encaminada al aborto Y de pronto en ese proceso del aborto El médico le pide una ecografía Cuando van a hacer la ecografía Ella siente el latido de su bebé Y entonces ahí empezó a pensar Porque aquella famosa frase Yo soy dueño de mi cuerpo O las mujeres Que dicen yo soy dueña de mi cuerpo Bueno, pero ese bebé es parte No es parte de tu cuerpo Es otra vida Es otra vida Es otro cuerpo Es otro ADN Exactamente Exactamente Es otra vida que está dentro tuyo Así es No es tu cuerpo Y entonces Me convirtió Me convirtió verdaderamente El testimonio de esta chica Cómo Dios la fue guiando Y la fue liberando De este homicidio Porque Inclusive comenzó a tomar pastillas ¿No? Para abortar Y bueno Pero al final Logró que Digamos Este Su hijo naciera Y Su hija naciera Porque es una nena Y ahora es Es la alegría De su vida ¿No? Este Qué importante esto De 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 reconocer a Dios En todas las criaturas Y también las madres En el En el seno De su De estar abiertos A eso A esa A esa posibilidad De continuar Gestando A pesar de las dificultades Que se puedan tener Con semejante Situación De vida De De este testimonio Que estás contando Padre Como una cosa Tan pequeñita Como debe haber sido El corazón De ese bebé Un sonido Tan Simple A ella Le ha Le ha planteado Tanto ¿No? Claro Le ha cambiado Su mirada De las cosas Y también Su decisión Su decisión Se dio cuenta De que iba a ser Algo tremendo Pero uno Si no está abierto Si no está abierto A esos cambios De De conciencia Es muy difícil Llegar A la verdad Si Y gracias a Dios Esta mujer Pudo Pudo superar Ese Ese momento De duda Y ahora Es una madre Feliz ¿No? Es algo Que no es porque Lo diga yo Lo dicen muchos Confesores Y muchos Médicos cristianos ¿No? Una madre Nunca se perdona Un aborto En un momento En un momento De desesperación De locura Por 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 las circunstancias En las que Ese niño Ha comenzado A gestarse Cometen Ese Ese acto Aberrante Del aborto Pero después Se arrepiente En toda la vida Y queda En sus conciencias Una marca Una marca Vamos a pedirle A nuestra operadora Una Una chacarera Vamos a pedirle Que nos ponga La filosófica Para alegrar Un poco Esta mañana Dedicada a la Virgen ¿Qué te parece? Me parece muy bien Además con el título De De la chacarera Ya Llama la atención Habrá que escuchar Bien la letra Habrá que escuchar La letra No pretende Mi advertencia Que seas Como yo quiero Ni meterte En entreveros Enseñarte Mi experiencia Vos te has Criado Con la esencia Del agua Tu bebedero La vida Es una doctrina El mundo entero Su templo Y encontrarás Con el tiempo Tu saber Bien madurado Será cuando Has pronunciado La frase Justa De ejemplo Dejar un rastro En la vida Son pretensiones Del hombre Si no ha logrado Que su nombre Quede en el tiempo Grabado Porque eso No ha edificado Rancho De paja Y adobe Claro que paja Y adobe En un especial Momento Constituye Un fundamento Dentro De la construcción No hay que hacer Un casero Sin revisar Los cimientos Hay que hacer Bordo prolijo En el mantel De la vida Pero no para La estiva Y después Tenerlo Guardado A mantel Almidonao Prefiero Aquel Con comida La vida Es la gran Escuela Tiene el aula Del saber No te vayas A sorprender Que de un árbol Bien nacido Salgan los gajos Torcidos Pues se han Doblado Al crecer No vale La ostentación La arrogancia Desmedida La razón Bien entendida Del hombre Mejor pensado Que después Que se ha Adentrado Recién Buscar la salida Tener paz Tener paz Es relativo A pesar de otros criterios No le busques El remedio Porque es terrible Este mal No serás La paz total Ni en la paz Del cementerio Bueno Hemos escuchado Esta hermosa chacarera Llamada La filosófica De Elpidio Herrera Vaya si tiene filosofía Para analizar La verdad La verdad Que por donde la mires Este Tiene Tiene mucho Que Que Para pensar Y para Para comentar Pero esto Me da pie La chacarera De Elpidio Herrera Termina Con esta frase Fuerte No No encontrarás La paz total Ni en la paz Del cementerio No Bueno Este Este tiempo De pandemia Nos ha mantenido A todos En una En una inquietud En una En un estado De paz Relativa No Este O de inquietud Relativa No sé Cómo decirlo Todas nuestras Actividades Nuestras cosas Han Han sido Transformadas Cambiadas Modificadas Por estos protocolos Que Que nos toca Vivir Y que nos toca Afrontar cada día Bueno El Papa Tiene una frase De la catequesis Que dice La oración Sabe calmar La inquietud Pero nosotros Somos inquietos Siempre Queremos Las cosas Antes de Pedirlas Y las Queremos Enseguida Esta frase Comentábamos Fuera de aire Con Edith Esta frase Aclaro Aclaro a los A los oyentes Del tiempo De Dios Que todas las Catequesis Son leídas En italiano ¿No? El Papa Está en Italia Es el Obispo De Roma No va a hablar En castellano Y después Nos llega A nosotros La traducción En castellano En italiano Esta frase La oración Sabe calmar La inquietud Se dice De esta manera La preghiera Sa amansire La inquietudine Y por qué La traduzco Porque es una En italiano Suena de otra manera La oración Sabe amansar La inquietud Porque a veces La inquietud La falta de paz Nuestros fantasmas Se convierten En fieras ¿No? Así es Fieras que tenemos Que amansar Cuánta gente Hace barbaridades Hasta matar Una persona ¿Verdad? Hasta llegar Al suicidio Porque no tienen paz Así es Nos salimos De nosotros mismos Perdemos el rumbo Perdemos el concepto De la verdad De las cosas Y entonces Se puede hacer Un desastre A ver Siempre vuelvo A un lugar común En este programa En este mismo espacio Hemos comentado Hace muchos meses Ya El crimen De Fernando Báez Que Ya la La fiscal Ha pedido La elevación A juicio De De estos Ocho Ragbears Que están Presos En Buenos Aires Por el crimen De Fernando Báez Sosa Cuando Las cosas No están bien En la cabeza Y en la vida De una persona Se comentan Esas atrocidades Aún Aparentemente Teniendo todo Porque lamentablemente Creemos Y en este caso Los padres De estos chicos Que son los cómplices De este crimen Aberrante Toma plata Trogate Alcoholizate Igual Vivir la vida La canción De De ¿Cómo se llama? El cantante puertorriqueno Ricky Martin ¿No? De Ricky Martin La vida loca Vivir la vida loca Vive la vida loca ¿No? Este Y bueno A veces lo tomamos Esto como 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 para reírnos Pero Pero cuando esto Llega a esos límites ¿No es cierto? De De no saber A dónde voy Ni quién soy Pasan estas barbaridades Y además se pierde El registro De cuánto daño Se va haciendo En el camino Exactamente Que no es sólo El daño A sí mismo Sino a todo El que lo rodea Bueno Y esta frase De Francisco ¿No? Que la oración Sabe amansar La inquietud Es una frase Que tendríamos Que poner En alguna parte De nuestra casa ¿No? Si entendiéramos Que la oración Nos ayuda A tener equilibrio Mental Así es Y la palabra Amansar También me dice Mucho de paciencia Amansar Con paciencia A mí me suena También A calmar Nuestras pasiones También Sí Porque Este A mí siempre Me viene A la memoria Una frase De Padre Raniero Canta a la mesa Que ahora será Cardenal Creo que Contra su voluntad Ya le he dicho Al Papa Que no quiere ser Obispo Que le pide Esa prerrogativa De poder ser Cardenal Sin ser Obispo Porque no Él quiere seguir Con su camino De predicador Itinerante Pues en definitiva El Cardenalato Es un honor No es un sacramento Eh Padre Raniero Decía ¿No? Hablando Del primer Versículo De la Biblia Capítulo 1 Versículo 1 Del libro De Génesis Cuando Cuando dice La Biblia El libro De Génesis El Espíritu Santo Aleteaba Sobre las aguas Armonizando El caos Organizando El caos Tenemos que admitir Humildemente Que toda nuestra vida Necesita ser Reorganizada Cada día Tal vez Tal vez No queramos Aceptar Esta palabra Fuerte Que es Un caos Pero si vos Vas al escritorio De mi casa Donde yo trabajo Es un caos ¿Verdad? La vida Nos lleva A ese caos A veces Porque queremos Hacer Demasiadas cosas Y a veces Porque tenemos Que hacer Muchas cosas A la vez Y esa vida Ese estrés Ese ajetreo Nos hace perder De vista Un orden Y otras veces También porque Creemos que solos Vamos a poder Ordenar ese caos Exactamente Y no A veces No lo logramos Necesitamos darle Lugar al Espíritu Santo Para eso Al Espíritu Santo Que priorice Que priorice Que priorice Valga la redundancia O que ponga Sobre 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 la mesa Lo que son Prioridades ¿No? A veces A veces Este En esto De las urgencias No distinguimos Cuáles son las prioridades Y cuáles son las urgencias Y entonces Siempre vamos Hacia lo que es urgente Hoy Hoy tengo que hacer esto Y vamos Dejando atrás Cosas importantes Que no hacemos Por hacer lo que es urgente Así es Así es Bueno Necesitamos El soplo del Espíritu Para todo eso Y Y Y por eso La oración Utilizando de nuevo Esta frase Del Papa Francisco Sabe amansar La inquietud Sabe ordenar Nuestro caos ¿No? La Virgen María Aunque no podemos hablar De caos En la Virgen María Porque ella Fue concebida Sin pecado Original Ella fue pura Sin embargo Tuvo que crecer Tuvo que aprender Tuvo que ser discípula Eh Discípula De su propio hijo Y discípula De un Discípula De un niño Porque está en el Evangelio De un niño Que ha visto nacer Que lo ha visto crecer Que le ha enseñado Que lo ha alimentado Que lo ha cuidado Un niño Que a los 12 años La desafía Y le dice ¿Acaso no sabes Que tengo que ocuparme De las cosas De mi padre? Es decir Date cuenta Que hay alguien Por encima De ustedes Ustedes son mis padres De conocerla Pero si conozco Su obra Si El pan El pan de Elena Es un pan Exquisito Bueno Vamos a continuar Vamos a dar un pasito más Con esta hermosa Catequesis De Francisco Esta inquietud Dice Francisco Nos hace daño Y la oración Sabe calmar La inquietud Sabe amansar La inquietud Sabe transformarla En disponibilidad Cuando estoy inquieto Rezo Y la oración Me abre el corazón Y me vuelve disponible A la voluntad de Dios La Virgen María En esos pocos instantes De la Anunciación Ha sabido rechazar el miedo Aun presagiando Que su sí Le daría pruebas muy duras Si en la oración Comprendemos Que cada día Donado por Dios Es una llamada Entonces Agrandamos el corazón Y acogemos todo Si aprendemos Si comprendemos Que cada día Donado por Dios Es una llamada Entonces Agrandamos el corazón Y acogemos todo Se aprende a decir Lo que tú quieras Señor Permíteme solo Que estarás presente En cada paso De mi camino Esto es lo importante Pedir al Señor Su presencia En cada paso De nuestro camino Que no nos deje solos Que no nos abandone En la tentación Que no nos abandone En los momentos difíciles Ese final Del Padre Nuestro Es así La gracia Que Jesús mismo Nos ha enseñado A pedir al Señor A veces Bueno El Papa Se refiere A las dos últimas Peticiones Del Padre Nuestro No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal No Y qué sé yo A veces Tenemos Tenemos Ideas muy Muy extrañas Sobre lo que es La tentación La tentación Más grande Es no hacer La voluntad De Dios Y cada día De nuestra vida Se nos ofrece La posibilidad De elegir Entre Entre el bien Y el mal Esta frase El poder decir Lo que tú quieras Señor Lo que tú quieras Señor Y Y no es tan fácil No Hay que hacerlo Todos los días Todos los días Porque como nos dice El Papa Cada día Es un llamado Y cada día Hay que renovar Y aceptar Que la voluntad De Dios Con mucha frecuencia Con mucha frecuencia Pasa a través De la cruz No siempre Hacemos Lo que nos agrada Y Y aceptar También Que así como La vida de Jesús En la vida de Jesús Hubo injusticia La suprema Injusticia De su muerte El deicidio La muerte de Dios El mal de los hombres Hay cosas Que en este mundo No tienen las reglas Lamentablemente Así El Padre Raniero Tiene una Una expresión muy linda Refiriéndose Al juicio universal ¿No? Cristo que fue juzgado Por un tribunal humano Por Poncio Pilatos Por Por Herodes Por los sumos sacerdotes Un día se sentará Él A juzgar A todas las naciones Y a todos nosotros Y bueno Será El instante Definitivo En donde Habrá De justicia Para siempre Justicia perfecta Aquí En este mundo No hay justicia perfecta Así es Pero La ventaja Que nos da El Evangelio mismo Nos enseña Es que Más o menos Podemos saber Por donde va la mano Más o menos El Evangelio de mañana Nos enseña Entonces No podemos decir No sabíamos Exacto Porque nos lo dice Bien clarito ¿No? Sí, sí Como decía San Juan de la Cruces En el atardecer De la vida Seremos juzgados En el amor Bueno Lo sabemos Desde ahora De ahora en más Cómo vamos a transitar Nuestra vida Exactamente Y Y cómo nos cuesta Cómo nos cuesta Entender Verdad Que Que hay un Hay un Un juicio De Dios ¿No? A mí me gusta decir Siempre que Uno de los dones Del Espíritu Santo Que menos estimamos Es el santo temor De Dios ¿No? Eh El santo temor De Dios Que Nos hace ver Que Eh Digamos Dios Dios está mirando Todas nuestras Todas nuestras Obras Y Y Y Y Que Eh El mal no tiene La última palabra Que don tan importante Y sin embargo Es el que menos pedimos Exactamente Exactamente Porque Si tuviéramos Conciencia De que Dios Mira Mira todas las cosas De que Dios Este Está presente En el cielo Y en la tierra Y en todo lugar Como dice el catecismo No haríamos tantas Barbaridades ¿No? Eh Y esto El santo temor De Dios No es el miedo A Dios Sino el respeto A Dios Así es Que Que Dios le enseña A Moisés En el Oreb En la montaña santa En su primer encuentro Místico Podríamos decir Quítate las sandalias Porque el lugar Que pisas Es santo Es santo Es decir Eh La santidad de Dios Tiene que ser respetada Pero no solamente En el templo Por eso hablamos Recién De 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 respetar la vida Del Que del De un bebé No nacido Porque en ella Dios habla Exactamente Dios se expresa En la vida De un niño Ya Eh Desde el seno De su madre Dios nos habla En ese latido Seguramente El testimonio Que vos contabas En ese latido En ese latido De ese niño Que le ha cambiado La historia A esta chica Dios ha hablado Si si Dios ha hablado Y le ha Y le ha dejado Esta señal No es cierto De que Esa niña Al final Iba a ser Motivo De una gran felicidad En su vida La historia De la humanidad Está llena De hombres Y mujeres Que nacieron Sin que sus padres Quisieran O en dificultades Muy grandes La historia De Juan Pablo II La historia De Juan Pablo II La madre le aconsejó Que lo abortara Porque era un parto Muy riesgoso Y sin embargo La madre tuvo coraje De aceptar De ese embarazo De ese embarazo Y ese parto Que historia La de Andrea Bocelli Y otros muchos más Hay lindas historias De gente famosa Que son testimonios De eso Y en la Virgen María Nosotros Debe haber sido Entender Y si Una mujer Embarazada Una chica Embarazada Sin padre Era camino A la muerte Camino a la muerte Y sin embargo Que enorme Que enorme El corazón De María Para poder Albergar esto Y desde la oración Ir comprendiendo Esta misión Que le debe Haber costado Mucho Me imagino Que le debe Haber costado Muchísimo Pero que Dios La ha tenido Ahí sosteniendo Porque ella Era la predestinada Por eso Se merece El lugar Destacado Que tiene En la iglesia Para todos nosotros Bueno Vamos a pedirle A nuestra querida Gachi Operadora En esta mañana De sábado Que dedicamos A la Virgen María Una buena chacarera Para alegrar El corazón De nuestros oyentes Dos o Ellos Que le debe De nuestros oyentes A la Virgen María De nuestros oyentes Amén. En el aire Historias de cocina Entre sus alas Heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre Por las mañanas Cuando amasan la vida Horno de barro Pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando esas vuelan Con otros pájaros Con otros pájaros Que aman la vida Y la construyen con el trabajo Mar de la leña Harina y mayo Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Todo se vuelve mágico No se vuelve mágico Con otros pájaros No se vuelve mágico La construcción de la vida Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Un recuerdo añorado, trampos calientes en los inviernos Esas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos, el que las mueve, gracias a lo Dios Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a otros pájaros que aman la vida y la construcen con el trabajo Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Queridos amigos oyentes Estamos, como todos los sábados, compartiendo este programa Este espacio de formación para la familia Queridos oyentes, estamos compartiendo con ustedes este espacio de formación para la familia Y bueno, acabamos de escuchar esta hermosa canción Las manos de mi madre Que, bueno, nos recuerda tantas cosas, ¿no? En lo cotidiano En lo cotidiano En lo cotidiano En la presencia de la madre que transforma todo en mágico Qué lindo Qué lindo Qué lindo pensarla a la Virgen María Así también También En lo cotidiano En nuestra vida Transformando Y justo la catequesis de Francisco decía esto María acompaña en oración toda la vida de Jesús Hasta la muerte y la resurrección Y al final continúa y acompaña los primeros pasos de la iglesia naciente María reza con los discípulos Que han atravesado el escándalo de la cruz Reza con Pedro Que ha cedido al miedo y ha llorado por el arrepentimiento María está ahí Con los discípulos en medio de los hombres Y las mujeres que su hijo ha llamado a formar su comunidad María no hace el sacerdote Entre ellos no Es la madre de Jesús que reza con ellos En comunidad, como una de la comunidad Reza con ellos y reza por ellos Y nuevamente su oración precede El futuro que está por cumplirse Por obra del Espíritu Santo Se ha convertido en madre de Dios Y por obra del Espíritu Santo Se convierte en madre de la iglesia Bueno, esta canción, ¿no? La vida, amasan la vida las manos de la madre, ¿no? Así como nuestra madre nos acompañó en todos los momentos En los felices y en los que no fueron tan felices En los momentos cuando éramos niños Cuando fuimos grandes Cuando estábamos sanos Cuando estábamos enfermos María acompaña la vida de la iglesia en todos sus momentos Siendo madre de Jesús Y después siendo madre de la iglesia Y bueno, ahora nos toca a nosotros Este camino tan especial Tan lleno de escollos, ¿no? Y cuántas inquietudes en el corazón del hombre En nuestros corazones Cuántas cosas por entender todavía, ¿no? Claro Si uno pudiera poner al aire Todas las cosas que Tal vez están pasando por la mente Y la vida de las personas en este día Pero Dios las conoce Dios conoce Nuestras inquietudes Yo creo que habría que hacer por lo menos Por lo menos Dos clases de Hacer como una clasificación De las inquietudes que son buenas Y de las inquietudes que son malas, ¿no? Y volviendo a esta frase Que decíamos en italiano Bueno, la oración amansa la inquietud Porque hay inquietudes que son buenas Que hay que ordenarlas, ¿no? En ese caos de nuestra vida De no poner siempre lo urgente adelante Sino tratar de que haya un orden Una armonía Y para eso es imprescindible el Espíritu Santo Y la presencia de María Así es, ella puede ayudarnos en este proceso ¿No? En este proceso que nos cuesta tanto Más hoy, en este tiempo de pandemia Que tenemos todo confundido La vida cambiada Hasta los horarios Dormimos distinto Comemos distinto, ¿no? Y en todo eso Bueno, eso tiene que servirnos para crecer Para madurar, ¿no? Para entender la vida Y ahí sí empezar a descubrir Qué es lo verdaderamente importante Y qué es lo urgente Para dónde vamos a orientar Nuestras energías Y también nuestra oración Exactamente Y en esto también Y vuelvo a la famosa frase De el Padre Raniero canta a la mesa, ¿no? Hay que dejar que el Espíritu Santo Organice el caos Porque no siempre lo que yo quiero Es voluntad de Dios Y aunque me parezca Que es lo mejor Por eso decía Hace un rato Que lo más difícil Es someter el juicio a Dios Ah, pero yo pienso Que esto es importante Pero para Dios Eso no es importante Eso no es lo que Dios quiere Por eso el Papa También hacía referencia Al final del Padre Nuestro Libranos de la tentación De la tentación De mis inquietudes De lo que yo considero Que son prioridades Y que a veces Se convierten en caprichos Así es Y nos regala el ejemplo De la Virgen Para eso Para aprender de eso, ¿no? Claro La Virgen Con su obediencia Y su docilidad Y con su sí a la vida Con su sí a la vida El fiat de María, ¿no? Sabiendo que ese sí Le iba a traer muchos problemas Y bueno No quiero asustar A los que nos están oyendo Pero decirle que sí A Dios trae problemas Trae problemas Pero Él nos da Los necesarios Exactamente Él nos da La solución Diríamos El camino Para 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 Seguir adelante Pero Pero siempre seguir al Señor Trae inconvenientes Como es eso de Dame lo que necesito Y pedime lo que quieras Exactamente ¿No? Exactamente El asunto es Descubrir cada día La voluntad de Dios Y darnos cuenta De que La vida es una aventura Pero una aventura Fascinante Cuando Dios está En esa aventura Y entender Y esa es la tarea De la oración Que no siempre Lo que yo quiero O lo que a mí me parece Que debe ser Es lo mejor Así es Este Y en eso En eso Hay todo Un 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 camino ¿No? De 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 crecimiento Si vemos la historia De la Virgen La historia De su embarazo La huida a Egipto El nacimiento El nacimiento en Belén Que ahora lo adornamos ¿No es cierto? Con 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 cosas Pero fue un nacimiento Muy difícil Y Una vida De pobres Esa huida A un país Extranjero Donde A donde Este Tuvieron que Que pasar tantos años Lejos de su patria En En el En el En el sufrimiento Y en la dificultad Y después José Que tiene que volver a Nazaret A A trabajar Como Como carpintero Para poder Eh Mantener a su familia ¿No? Um Una historia muy difícil Y sin embargo Llena de la presencia De Dios Y Y Y con la Y con la bendición De De Dios A la luz Del Espíritu Santo Eso que fue tan difícil Fue una vida feliz Así es Y en Jesús mismo Nosotros lo podemos comprobar Porque Este niño ¿Cómo es que ha crecido En el amor a Dios? Es por lo que ha recibido De su madre De la Virgen María ¿No? Y de su padre San José Con ellos Ha aprendido a amar a Dios Con ellos Ha aprendido a conocer Sí Termina diciendo El Papa El Papa Francisco María por su parte Guardaba todas Todas estas cosas Y las meditaba En su corazón Así El evangelista Lucas Relata A la Madre de Dios Perdón Retrata a la Madre de Dios En el Evangelio De la Infancia Todo lo que pasa Todo lo que pasa A su alrededor Termina teniendo Un reflejo En lo más profundo De su corazón Los días llenos De alegría Como los momentos Más oscuros Cuando también A ella Le cuesta Comprender Por qué caminos Debe pasar La redención ¿No? Aquí el Papa Nos da Un punto De referencia Para nuestra vida De oración Que es muy importante María guardaba Todas estas cosas En su corazón No como en un archivo ¿Verdad? No como en el armario Guardaba con Con sabiduría ¿Eh? Porque A ver Entender nuestra vida Y el designio De Dios En nuestra vida No es fácil Es día a día Momento a momento Pero Pero Yo creo que Así como dice El evangelio Que La mujer sabia Sabe sacar De 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 su No sé De su casa Las cosas viejas Y las cosas nuevas Yo creo que Así debe pasar Con nuestra memoria Y con nuestra historia Eh Saber Armonizar Todo eso Que nos Hemos vivido Lo bueno Lo feo Lo más o menos Lo que fue alegre Y Y Y Y hacer de eso Una sinfonía Así es Una sinfonía Que sea dirigida Por el Espíritu Santo Es lo que María hace Porque no todos los días De María Fueron fáciles No No Vos recién padre Has hecho Un poquito El recorrido De su vida En su familia Y no No ha sido nada fácil Ha tenido momentos difíciles Que sobrellevar Momentos muy difíciles Y sin embargo Ella supo Supo guiar Su vida De la mano de Dios Sin perder La alegría Y la esperanza Así es Así es Ahora estamos Ahora estamos celebrando A nuestra patrona ¿No es cierto? A la Virgen María Bajo la advocación De Nuestra Señora De Sumampa Y en la oración La llamamos Es la ternura De Dios Padre Entre nosotros ¿No? Sí Porque la Virgen De Consolación Es una imagen Que tiene una ternura Muy especial ¿No? Es un niño Que está durmiendo Como entregado En los brazos De su madre Confiado Totalmente confiado Seguro ¿Cuánto nos falta Esa confianza ¿No? Descansar en Dios De tantas preocupaciones Preocupaciones que a veces Se convierten en obsesiones Por eso Volviendo a esta frase Que a mí me impactó Desde el comienzo La oración Se abre Amansar La inquietud Tenemos muchos leones Adentro Que andan rugiendo ¿No? No sé si vale La comparación Pero yo creo que Un poco fuerte No le demos de comer En todo caso Claro Es decir Esos leones Son esas Esas cosas Que no terminamos De resolver Tal vez Tal vez Ambiciones Tal vez Complejos Deseos O sueños Que tal vez Son Obviamente Que hay que soñar Siempre Y hay que Hay que buscar Cosas lindas Para nuestra vida Pero Que no se conviertan En obsesiones Que no nos dejan vivir Porque Hay mucha gente Resentida Porque no alcanzó Lo que supuestamente Debía alcanzar Es así Es así Es aprender A valorar Cada cosa Cada cosa Aún en las situaciones Difíciles Uno aprende Uno crece Pero necesitamos Esa vida interior De oración Padre Bueno vamos a pedirle A María En esta Menos mal que recordaste Que hoy es la Virgen De Sumampa A esta Virgen Que tiene En su En su regazo A Jesús ¿No? Vamos a pedirle Que sepamos Descansar en Dios Que sepamos Amansar Tanta inquietud Que hay en nosotros Y en el mundo Si no hay paz En nuestro corazón Difícilmente vamos a llevar Paz al mundo Así es Hay demasiada agitación Demasiada ambición Demasiada violencia Demasiada tensión ¿No? Y hace falta la paz Hace falta la paz Que María Solo María Y el Espíritu Santo Pueden traer al mundo Bueno vamos a Rezar el Ángelus El Ángel del Señor Anunció a María Y concibió Por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Te pedimos Señor Que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel Por los méritos De su pasión Y de su cruz Lleguemos a la gloria De la resurrección Por Cristo nuestro Señor Amén Bueno Queridos amigos Y amigas Del tiempo de Dios Nos despedimos De esta mañana De sábado De esta fiesta De la Virgen De Consolación De Sumampa Hasta el próximo sábado Dios mediante Así es Muy buen fin de semana Para todos Confiemos en nuestra Madre La Virgen María Dejémonos inspirar Por ella Y que amance Nuestras inquietudes Aleluya Aleluya María María Soñé que tu niño Que Jesús de Nazaret Había nacido en Santiago Qué hermoso sueño Soñé Y vi a los campesinos ponerle al niño a sus pies Con la humildad de su pueblo, ofrendas de amor y fe Le traigo leche de cabra y al burrito alfalfa azul También un pan de algarroba para el niñito Jesús María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret Había nacido en Santiago, que hermoso sueño soñé Yo soy Chayuero María, busco en el río mi pan Le traje un magre de plata y una flor de espuma y sal Yo soy Melero Señora, traigo un payaso de miel Y un ramillete de trinos que en los montes encontré Yo me llamo Juan Silencio, soy achero niño Dios Le he hecho una cruz y quebracho y un caballito de sol María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret Había nacido en Santiago, que hermoso sueño soñé Había nacido en Santiago, que Jesús de Nazaret